Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más de MacaQs cuando Skyrim, ya sé que en la última vez que nos vimos aquí estábamos peleando contra una arpía, bueno ustedes no vieron que era una arpía porque ni siquiera la veíamos porque no aparecía en nuestro radar que es demasiado poderosa, así que de hecho intenté grabar un episodio que ustedes nunca verán, de hecho ya se perdió en el misterio del pasado porque intenté grabarlo y solo hacía, no hacía otra cosa que no fuera a morir, una y otra 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 vez y dije no vale la pena este episodio, vamos a ir a hacer la otra encomienda que tenemos que es traer algo que recogimos en la última misión que ya ni recuerdo cuál fue porque fue hace tanto tiempo, pero venimos a entregárselas a estos señores, bueno a este señor que es como el brujo real de aquí de White Run o Aguas Blancas, hola, ¿cómo estás? ¡Completado! que soy mucho mejor que los brutos que le manda el Jarl, muy bien tengo la piedra dragón, ¿qué sigue? ah, Dragonstone, era el libro ok asociado handiwork descubrió la locación ¿qué, qué? Farengard ok, bien you better believe it girl ah, desifrar desifrar, desifrar, ¿qué? ah, el libro ok, pensé que me decía a mí yo no cifro nada, yo soy un pelele ahí que pelea mal, contra arpías me ganan bien fácil, bien chavo ¿qué, qué, qué, qué? oh, un dragón llévenme, llévenme con él soy el elegido, mata dragones vean mi casco ¿no vieron el trailer de Skyrim? yo era el tipo que mataba al dragón bueno, que se peleaba contra él ya no recuerdo, fue hace tanto tiempo que salió este juego y ahí vengo de metiche y nadie me regaña a ver, a ver, digan, digan ¿qué pasa, qué pasa? me voy a poner en un un lugar donde los pueda ver y esto parece una telenovela ok, se quedó dándole vueltas a una torre él huyó el dragón le estaba dando vueltas a una torre que coma se echó una cenita y un coyotito ¿saben lo que es un coyotito? o es algo muy local es una siesta aquí en Guadalajara no sé si en otras partes de México ¿qué? ¿qué? ¿qué vamos a hacer? ¿what? necesitas mi ayuda de nuevo mmm ah, quiero jugar estás jugando RISC ¿verdad? no es cierto no me gusta el RISC se hace bien bien enfadoso yo ya soy más de los videojuegos ¿se fijan cómo evité a toda costa poner atención? es más tan nuevo a poner atención que voy a ir a prender la lámpara porque esto ya está muy oscuro uy porque ya casi no me veía ya pues vámonos ¿qué? ¿qué se trata? ¿qué vamos a hacer? tengo que hablar contigo por lo que se ven ok, muy bien ¿qué? 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 necesito hablar con ella Jarl ¿me permite? gracias ok ok ya te pero quiero hablar contigo tienes esa cosita en la cabeza tienes esa cosita en la cabeza déjame ir contigo no te quiero perder porque eres mi misión hola ok no tienes la actitud que necesito en una novia tienen muy buen cuerpo las ancianas en este juego y mejor lejos ok eso va para los trocitos al huevo ¿dónde se fue esta mujer? ay qué rápido no es cierto cómo pudo haber llegado tan lejos ahí va ahí va de hecho sí es ella ya le salió su su marquita hola que jitomates no eso es robar eso es robar ¿con qué eres de esos hipsters que se ponen esa chonguito ridículo? ay qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro cómo les gusta hacer la comidilla las personas de bien así se llevan como Highlander exactamente es lo que yo decía bueno ay se están haciendo popó estos amigos qué qué sí un dragón qué qué cómo podemos pelear contra un dragón no sean no sean maricas esta es nuestra oportunidad para probarnos a nosotros mismos que podemos morir en el intento porque no vamos a poder matar a un dragón somos demasiado peleles yo acabo de ir contra me acabo de querer pelear contra una arpía no pude nada morí mil veces así que voy a verlos de lejos voy a voy a cuidarles a ver denme sus sus cositas con Irlet o venimos regres o regresamos cubiertos de gloria o muertos damn right yeah baby vámonos vámonos Irlet yo te sigo después de ellos bueno para tener las vistas panorámicas es la mejor estrategia ay qué maricas vámonos güey es que espero a mí va probablemente soy como el segundo al mando ya tan pronto así fácil te ganas la confianza de un reino díganme creo que corro mucho más lento sin mis cosas salidas sin mis pies en vaina creo que todo eso se va a desarrollar en esta torre recuerdo como que era así como que era aquí cerca no estoy seguro y no se ve nada todavía miren como aún no se ve nada la banda mi lavanda está floreciendo la de veras la del mundo real después de como dos años que la tengo y que por un tiempo la tuve aquí dentro en mi estudio y no florecía de hecho le empezaron a salir las hojas muy extrañas porque al parecer no le estaba llegando la cantidad de sol que necesitaba cuando la saqué empezó a reverdecer con hojas de adeveras de planta de lavanda que sí parecían planta de lavanda y ya ayer vi que tenía unos botoncitos de flores es genial y es muy extraño porque todavía se supone que es medio invierno en teoría pero ya está haciendo calor de verano aquí en Guadalajara pinche clima no quiero ver cómo se va a poner en medio verano antes de que llueva va a estar espantoso mariposas 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 son monarca estas en mi rancho se les dice monarca esta no pero también está monita ay wey la estoy matando me estoy cagando con las puras alas qué triste de veras bueno sí sí es sí es esta torre y de lejos no parecía haber problema alguno y aquí está el marcador ¿por qué está en la piedra? no hay señales de un dragón según Irileth ahora están todos detrás de mí what the fuck creí que yo era el cobard del grupo sí separémonos es lo que hay que hacer exactamente eso claro que no de hecho voy a guardar aquí porque this shit's about going down it's about to go down yeah it's going down like a clown charlie brown me voy a meter a la torre me voy a meter a la torre ahí va a estar va a estar el dragón sí a huevo como que lo estoy viendo ah hola que está en algún lugar todavía por aquí oh ok pero soy muy valiente o muy tonto así que voy a escudriñar a ver si tiene oro escondido por aquí en su torre señor quiero una antorcha no puedo agarrar una antorcha no ay ahí viene ahí viene el dragón vamos a ver un dragón por primera vez ay ahí viene de hecho es la segunda no recordaba hola dragón suelo ¿cómo estás? virgas de mono a este con flechas sí va es creo que lo más adecuado ajá ¿dónde anda? ¿dónde anda? ahí está ahí está ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios ¿dónde estás? ¿por qué no me sale el enemigo marcado? ¿qué pedo? ¿le quité esa opción o qué putas? mirmulir mirmulir hola mirmulir ¿cómo estás? qué bueno que no te llamo suficiente atención yo desde acá todo chiquito creo que me estoy perdiendo toda la acción por sí de hecho creo que tengo que bajar ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? come on fight ¿alguien está jucando al dragón? que agallas ajá ¿dónde putas? no estoy deliberado pareciera que me estoy queriendo perder la acción de una manera deliberada ya está todo ensangrentado pobrecito de hecho me da un poco de lástima ay dios ay dios ay dios creo que estoy tirando las flechas a lo pendejo carguemos aterriza caminas bien chido como murciégalo pero aún así ay vergas de mono huelo a carnitas y soy yo madre mía y es puro ay wey se lo está comiendo eh yo lo maté eh yo lo maté domaquín no sí yo creo que si no estuviera muerto no estaría incendiándose es un dragón por el amor de dios todos retrocedan no yo ya he visto esto no pasa nada y me voy a llevar los huesos que siempre en Skyrim es lo más pesado pero es bien valioso porque con ellos te puedes construir una armadura de dragón ya cuando puedas cuando tengas todo lo que necesitas todo lo que se comió no te digo estos dragón suelos órale órale su alma su alma me está llegando ¿vieron? soy especial use the shout section of the magic menu to equip your unrelenting force shout ok eso lo haré en el próximo episodio que utilice el menú de los de los gritos de dragón hola ¿vieron? ¿cómo me pasó su alma el dragón? ¿lo vieron? ¿lo vieron? vamos a vamos a ver qué tienen estos amigos ya esto no se lo van a llevar al otro mundo así que nos sirve mucho a los que nos quedamos en este mundo de miseria ok nadie vio eso ¿hay otro cadáver por ahí? sí chale este este se te pasó lo quería lo quería bien cocido well done ¿qué? sí well done ¿verdad? así se llaman en inglés trae chevechita bueno mid que es algo como parecido pero no exactamente lo mismo ok sí eso fue todo ¿y qué? ¿dónde está el resto de la gente? ok ya sé ya se agruparon voy a hablar con ella esa es la pelea más peluda en la que jamás he estado ay con qué poquita él se dio cuenta él estuvo poniendo atención dragonborn what do you mean? bueno ok en el otro episodio me sigues diciendo señor cuídense mucho denle click en la notación que está por allá para el próximo episodio yo aquí los espero bye